Evitar el fraude es como un reflejo para ti. Confías en tu instinto, anticipas y te mantienes alerta. Tú sabes cómo detectar el fraude para prevenir el fraude. Si te encuentras en una situación en la que algo no parece estar bien o que parece demasiado buena para ser verdad, podría ser fraude. Ofertas de dinero fácil y rápido, ofertas de trabajo no solicitadas en redes sociales y mensajes de texto que te piden tus credenciales de acceso o un número clave de un solo uso. Son solo algunos ejemplos de fraude. Aquí algunos sencillos pasos que puedes seguir para proteger tus cuentas financieras e información personal. Primero, detente y analiza la situación. ¿Son confiables el vendedor, la compañía o la organización? Puedes contactar a las agencias de protección, al consumidor locales o estatales para verificar si la compañía es legítima. También puedes verificar el número telefónico en la página de internet de la compañía y llamar a la compañía para preguntar acerca de la llamada que recibiste. Ya sea por llamada telefónica, correo electrónico, mensaje de texto, mensaje en redes sociales o cualquier otro medio. Nunca des tu información personal. La mayoría de las compañías no te contactarán para pedirte este tipo de información, la cual puede incluir una contraseña única, tus credenciales de acceso a tu cuenta en línea, tu fecha de nacimiento, tu número de seguro social, tus números de cuentas financieras y más. Pero no te preocupes. Si has dado tu información personal, no tengas miedo de contactar a tu institución financiera y cuéntales la situación para que puedan intentar ayudarte. El tiempo es de suma importancia. Entre más pronto contactes a tu institución financiera, mejor. Visita el Centro de Recursos sobre el fraude en GECU.com para aprender acerca de los diferentes tipos de fraude y acerca de cómo puedes detectar el fraude antes de que suceda. Obtén más información sobre la prevención del fraude en GECU.com